DJ Agustín Andrade ¿Cómo anda jefe? Buenas tardecitas. Buenas tardecitas, buenas tardes. Digo, a ver, apoyando una institución a otra institución también, está bueno. Sí, señor, apoyando la institución y apoyando la tradición. Tal cual. ¿Cuál es la pasión justamente? Pasión por el caballo. Digo, a ver, varios mujeres, hombres, la vestimenta, bueno, toda una preparación previa, que está bueno también. Sí, está bueno. Es un grupo de amigos que nos apasiona el caballo, nos apasiona esto. Entonces nos juntamos y disfrutamos de esto, realmente. No solamente siempre usted en las instituciones, sino que también nos va apoyando con el caballo. ¿No lo entiendo? Con lo que sea. No puede, pero no. Hay que apoyar en lo que sea, todo. Que la pasen bien y ahora desfilamos. Gracias, sí, a desfilar y a participar con la gente. Muy mal, gracias. Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar. Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar. ¿Cómo olvidar de ser niño si por tu culpa te... ¿Cómo es tu nombre? Aarón. Bueno, Aarón, acompañando, sos muy jovencito. Sí. Está bueno esto, ¿no? Sí. ¿Te gustan las tradiciones? Sí. Bueno, hoy te preparaste, preparaste caballo seguramente también, ¿no? Sí. ¿Es tuyo? Sí. ¿Es tuyo? Sí. ¿Te gusta esto, digamos, de ir a ver en el desfile, mostrar, por supuesto, todas estas cosas? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años tenés? Tres. Tres, y te gusta todo esto, ¿no es cierto? Sí. Bueno, lindo atuendo, acorde a todos los demás, digo, pero bueno, llevando el estandarte nacional, que no es poca cosa, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. De nada. 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 8 y media salimos, hasta las 11 y media salimos acá, nos esperaron con un lechón acá, comimos lechón y ahora desfilamos. Así es fácil, poniéndole música como siempre en tantos lugares. Sí, en todos lados, donde nos invitan vamos, si podemos vamos siempre y siempre nos gusta y bueno, me entra. Sí, sí, la música alemana, mientras que podemos hacerlo lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias. Con tu familia viajero, verás que lindo es el río, desde el puente carretero. Es cuna de mil recuerdos, de amores y de nostalgias, corazón entrelazado, entre Santiago y la banda. Será el puente carretero que va cortando el camino, para llegar a los brazos donde me espera un cariño. ¿Algunos temas en particular van a interpretar de camino? Sí, ya tenemos siempre, en muchos años. Ya saben, ¿no es cierto? Eso, sí. Bueno, digo, a ver, tocar la acordeona en el carro es fácil o no es fácil. Y depende cómo está el camino, por ahí se explica un poquito y saltea alguna tecla por ahí, pero bueno. Un poquito de ritmo, pero bueno, con un sapucaí se arregla. Es lindo por ahí apoyar a las instituciones, ¿no? Yo creo que aparte son cosas culturales que siempre yo creo que a todos les gusta y les hace bien, ¿no es cierto? Más en estos momentos como que siempre lo que es música yo creo que alegra la vida y marca camino. Es decir que seguimos un poquito las tradiciones de antes y saber que es bueno conservarlo y disfrutarlo también. Muchas gracias, jefe. Aunque me duela el alma y se me quiebra el pecho, Déjame que me vaya a olvidarme tus besos Déjame que me vaya a olvidarme tus besos Bueno, un lindo momento y linda situación, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? Todo bien, sí, sí. Vamos a desfilar con la agrupación, así que... ¿Cómo se llama la agrupación? Amigos del Caballo. Bueno, estando, digo, por allí, representando un poco todo esto y mucho tiene que ver también con, bueno, con todo este desfile, ¿no es cierto? Sí, sí, como siempre por ahí a veces vamos a otros lados a representar, ahora nos tocó acá en nuestra ciudad, así que bueno. Apoyar a las instituciones, ¿no? Exactamente. Bueno, como siempre, ¿no? Por ahí se van apoyando. Apoyando entre una institución y otra, claramente. Atuendo nuevo, me parece. No, hace años estamos... Sí, nos define el poncho rojo a nosotros, así que bueno, esa es nuestra vestimenta. Bueno, ha venido con todo ahora. Sí, 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 sí. Aprovechar el... Muchas gracias. De nada. No creo en tus promesas, no me haga juramento, ni bien tu voz lo suelta. Ya se lo lleva el viento, ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento. Siempre en el corazón, guarda una chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera.